Este programa es presentado por Ideal Rentacar, con oficinas en Miami, Caracas y Bogotá. ¡Suscríbete al canal! Estamos cosechando lo que se sembró durante el periodo del mandato del señor Hugo Chávez. La destrucción de la capacidad productiva del país, de las instituciones y su independencia, e incluso la confrontación y la polarización de la sociedad como política de Estado. En vista de la negligencia del Consejo Nacional Electoral para definir la fecha de los comicios parlamentarios en las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, podrán sufragar sólo los inscritos en el registro electoral hasta el 12 de diciembre de 2014. Los cambios posteriores a esta fecha no se incluirán en los cuadernos de votación de las elecciones de base, que realizará la MUD en 38 circunscripciones el próximo 17 de mayo. Según representantes de la MUD, la lentitud de los rectores del CNE para anunciar la fecha de los comicios ha contribuido a que aún no existe un día concreto para que culmine el operativo especial de actualización de datos e inscripción de nuevos votantes. Según el último corte del registro electoral, estarían habilitados para sufragar 19.002.535 ciudadanos. El resto de los votantes inscritos, 103.315 venezolanos, estarían registrados en el exterior y como consecuencia no podrían participar en estos comicios de base. El diputado Eduardo Gómez Sigala se unió a la petición de María Corina Machado hacia la Mesa de la Unidad de considerar y hacer las primarias en todos los circuitos, advirtiendo que los consensos podrían contemplar mover a diputados de sus estados. En apoyo a María Corina Machado se sumó Eduardo Gómez Sigala del Circuito 3 de Lara, quien rechazó que en todo el estado no se vaya a hacer ni una sola primaria, asegurando que no entiende cómo, si él ganó en su circuito y pretende continuar, los consensos en esa entidad se lo pueden repartir al partido del gobernador Henry Falcón. A su vez expresó que solo será candidato a la asamblea si gana unas primarias y no por consenso. Sin embargo, reiteró que no se inscribirá fuera de la unidad, pero que las primarias deben ser generales y que no se debe permitir enviar candidatos de otros estados a competir, en este caso en Lara. Así como el diputado Eduardo Gómez, la Asociación Ciudadana de Aragua en Red, también pidió primarias en todos los espacios de esa entidad y que no solo se incluya dirigentes de partidos. Por su parte, María Corina Machado reiteró que ante la crisis, la movilización nacional para lograr el cambio es necesaria y que la mejor forma de motivar es a través de primarias en cada estado. Este jueves diversos partidos de oposición hicieron un llamado a la mesa de la unidad nacional a realizar elecciones primarias en todos los circuitos del estado Zulia. Asegurando que las primarias es el mejor ejemplo de unidad, representantes de los partidos Voluntad Popular, COPEI, Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezuela y Bandera Roja, acompañados también de gremios profesionales y estudiantes, solicitaron a la mutu nacional escuchar el amor del electorado que según ellos pide renovación. Y el estudio de IVAC, hecho por el señor Félix Seija, arroja, hecho en la segunda semana de febrero de este año, que el 83,2% de los maravinos quieren elecciones primarias para elegir sus candidatos. Y si somos regionalistas para algunas cosas, si defendemos la descentralización, tenemos que dejarle bien claro a nuestros hermanos de Caracas que los candidatos del Zulia se escogen en el Zulia, que los candidatos de Maracaibo se escogen en Maracaibo, no en la capital. Aseguró que si no se convoca primarias en el Zulia, se puede desmotivar al electorado, que no se siente representado con algunas opciones presentadas. Hoy estamos con... Asegurando que las primarias... La única garantía de unidad en el Zulia, la única. La única garantía de unidad en el Zulia. La Mesa Nacional le ha entregado aquí en el Estado Zulia un cheque en blanco a un partido. Un cheque en blanco a un partido político de la región para que haga la lista. ¿Qué le decimos a esos hermanos aquí en el Zulia? Ese cheque en blanco, sepan administrarlo bien. Sepan administrar bien ese cheque. Porque unidad en el Zulia significa que los gremios se vean representados. Unidad en el Zulia significa que los estudiantes se vean representados. O es que los chamos solamente son buenos para convocar las marchas, pegar afiches, ir adelante y poner el pecho cuando toca. Los partidos aseguran que no buscan dividir, pero esperan que en las próximas horas la Mesa de la Unidad Nacional anuncie primarias en la región. Desde el Estado Zulia, para el Venezolano TV, Madeline Palmar. Tan solo en el Estado de Aragua, 1.650 autobuses están varados por falta de repuestos. Un reflejo de la emergencia que vive el sector del transporte público en el país. La Cámara de Transporte de Aragua alertó que de las 5.000 unidades utilizadas en la localidad, 1.750 permanecen inoperativas por falta de repuestos y mantenimiento. Aunque el régimen ha implementado planes para facilitar la obtención de las autopartes, los esfuerzos son insuficientes, según la organización. Explican que el incremento del pasaje sudurbano e interurbano no alcanza para costear los daños que sufren las unidades de transporte público día a día, debido a que estos se encuentran por encima del 40% promulgado en Gaceta Oficial desde el año 2014. Si bien la Proveeduría de Transporte de Aragua hace sus esfuerzos en el suministro de cauchos, aceites y repuestos, la alta demanda de las partes mecánicas no es cubierta, lo que tiene en jaque a este sector ya golpeado por la alta inseguridad en la prestación de este servicio y las pésimas condiciones de la vialidad en el país. Recientemente, la Agrupación de Transportistas suscribió un acuerdo para que el aumento en el precio de la gasolina no incida en el costo del pasaje y espera que, como se los prometieron, una comisión evalúe enmendar los errores en el decreto nacional relacionado al aumento del combustible. Otro aumento del que casi no se ha hablado es el del precio de los pasajes también en los taxis, que ya entra en vigencia. A partir de la entrada en vigencia del aumento en las tarifas del servicio de los taxis, la carrera corta costará 60 bolívares, la carrera larga 70 y la extra larga 80 bolívares. Este golpe al vapuleado bolsillo de los venezolanos está enmarcado en el incremento del pasaje de la ruta urbana, adecuándose el anuncio realizado por Nicolás Maduro y que está dispuesto en dos etapas, la primera 20% ya activada y la siguiente de otros 20%, prevista para que reja a partir del 1 de agosto. Para ese entonces, la carrera corta de taxi pasará a costar 70 bolívares, 80 la carrera larga y 90 bolívares la carrera extra larga. Muchos venezolanos han tenido que abandonar sus vehículos particulares por la tragedia que significa conseguir repuestos y entre las alternativas del transporte público incluían los taxis, sobre todo cuando tienen prisa en sus diligencias y no pueden perder tiempo en el transporte masivo que también comienza a dar señales de colapso porque ese sector se viene desmejorando aceleradamente por las adversas condiciones del sistema. Una corte de Estados Unidos rechazó la petición que hizo el régimen de Maduro de reducir los intereses del pago a Exxon por concepto de expropiación que le hicieron a esta multinacional. A pesar del alarde del régimen tratando de convencerse a ellos mismos de que cumplirán con los compromisos internacionales y que no caerán en default, se dejan ver las costuras en sus intentos por evadir las responsabilidades del mercado mundial generadas por las desacertadas políticas. No sería de extrañar que en cualquier momento comiencen a hablar de intereses buitre siguiéndole los pasos a su aliada la presidenta de Argentina. Un tribunal del distrito de Nueva York rechazó la petición para reducir los intereses de un pago de 1.600 millones de dólares que el Tribunal Arbitral del Banco Mundial ordenó le fueran pagados a ExxonMobil en compensación por la nacionalización de sus activos. La decisión es un revés en las aspiraciones del régimen a una revisión de la decisión del panel de árbitros del año pasado del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que persigue una anulación de la medida legal. El juicio continuará devengando intereses a una tasa de 3,25% anual hasta que el régimen realice el pago de su totalidad y así lo ordenó el juez. La revolución, además de los graves problemas de liquidez, enfrenta 26 arbitrajes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, la mayoría de ellos derivados de una agresiva línea de nacionalizaciones que ejecutó el difunto Chávez durante sus 14 años de gestión. American Airlines inició a partir de este jueves el cumplimiento del reglamento publicado en Gaceta Oficial en la que solicita visa a los ciudadanos estadounidenses que deseen viajar a Venezuela. A través de un comunicado, la línea aérea que opera en Venezuela en las ciudades de Caracas y Maracaibo estableció que todos aquellos estadounidenses que no posean visa venezolana vigente les será negado el acceso a abordar hacia Venezuela. Con este nuevo requerimiento no habrá excepciones para aquellos ciudadanos americanos nacidos en Venezuela, por lo que deben presentarse ante el consulado venezolano en Estados Unidos. Este anuncio de American Airlines responde al nuevo reglamento impuesto por el régimen venezolano por las denuncias de una supuesta participación desde Washington de un golpe de Estado contra Nicolás Maduro, por lo que prohibió entrar al país a varias figuras políticas de Estados Unidos. La embajada de Venezuela en Estados Unidos aclaró las condiciones para obtener el documento. Hasta ahora la solicitud se deberá hacer 90 días antes del viaje a territorio venezolano y cancelar un monto de 30 dólares que permitirá tener un visado con validez de 90 días. Hacemos una pausa al regreso y continuamos presentándoles más de Noticias del Venezolano TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!